Hola Keongo amigos de Youtube, les habla Windows Green, y hoy les traigo un pequeño video en el que les estaré enseñando a como cambiar el modo creativo al modo supervivencia, o del modo supervivencia al modo creativo. Y bueno, comencemos con el video. Nos vamos al menú de pausa y cliqueamos donde dice, abrir al LAN. Luego damos clic en el botón que dice permitir trucos. Lo guardan. Luego presionamos la tecla, T. Para abrir el chat y escribimos diagonal, seguido ponen, Game Mode, espacio 0. Como pueden ver, el modo de jugabilidad cambió a modo supervivencia. Y para cambiar de modo supervivencia a modo creativo, hacemos el mismo procedimiento, solo que esta vez ponemos, diagonal Game Mode, espacio 1. Como pueden ver, ahora cambió a modo creativo. Y por último, presionamos la tecla, E. Para buscar todo tipo de cosas, que contiene este modo de jugabilidad. Y por último, para cambiar al modo extremo o modo difícil, hacemos el mismo procedimiento, diagonal Game Mode, espacio 2. El modo de jugabilidad cambió a modo extremo. Y bueno gente, espero que les haya servido. Gracias por ver el video. No olviden darle like y suscribirse, para ver más y mejores videos. Los veré en el próximo video. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.